Coincido con todos los que han dicho que los políticos, los gobernantes, los servidores públicos que se sumaron solamente un día al programa del Día Sin Auto, pues es una actitud verdaderamente ridícula. Yo quiero transitar a hacerlo cotidiano, que ese reto que se me hizo pase a formar parte de mis actividades. El día de hoy he pedido medidas para que el Secretario de Movilidad actúe, valice y libere la ciclovía de Calzada Independencia. Simple y sencillamente parece una parte de la banqueta que está invadida por automóviles. He pedido al Presidente Municipal que también actúe en lo que le corresponde y por supuesto contribuir a liberar de vehículos las banquetas y la ciclovía. Y un punto adicional, el Ayuntamiento de Guadalajara, a pesar de que muchos de los que trabajamos aquí venimos cotidiana o ocasionalmente en bicicleta, no cuenta con un ciclopuerto en su interior y eso es algo que se tiene que resolver.